Música Quererte a ti es como querer Arranca el león que llega al viento Un beso al pasillo Y niña sol al silencio Quererte a ti es como jugar El verbo amar es mi soledad No te llevo sin respuesta Y no puedes que mi interés no te molesta Quererte a ti es que va al cielo por amor Esta vez perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Quererte a ti es que va al cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Quererte a ti es que va al cielo por amor Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Quererte a ti es que va al cielo por amor Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Quererte a ti es que va al cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Quererte a ti es que va al cielo por amor Quererte a ti es que va al cielo por amor Quererte a ti es que va al cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Quédense, quédense a mí, quédense a mí.